Los cuartos de final de la UEFA Europa League arrancarán hoy lunes con dos encuentros y un legionario costarricense estará presente. Se trata del lateral izquierdo Brian Oviedo, que con su club el Copenhague de Dinamarca deberá enfrentar al Manchester United, uno de los favoritos para llevarse el título. Tras el parón generado por la pandemia del COVID-19, los Diablos Rojos llegan con un invicto de 14 partidos en Premier League, competición en la que lograron el tercer puesto. Por su parte, el conjunto de Oviedo disputó 13 partidos después del parón, sin embargo registraron 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El lateral costarricense vio acción en 10 partidos, en 9 como variante y en 1 como estelar. La jornada del día se completará con el partido entre el Inter de Milán y el Bayern Leverkusen, ya que mañana martes se disputarán los otros dos encuentros. El día de mañana jugarán los Wolves contra el Sevilla, mientras que el Basilea de Suiza se verá las caras ante el Shakhtar Donetsk. Todos los partidos se jugarán a la una de la tarde.